¡Mi amor! ¡Feliz cumpleaños! Felicidades a mí. ¿Y ellos quiénes son? Eso supone que era algo privado entre nosotros dos. Sí, lo invité a él. Lo que pasa es que vinimos a darles una sorpresa, pero apareció la sorprendida. ¡Ay! Sabes, me invitaste y pensé que te agradaría ver a mi hermana. Sí, tenía mucho tiempo cuando la veía. Sí, además ella y yo nos conocemos. Sí. Pero qué felicidad que están aquí. Así la pasamos mejor, ¿verdad, mi amor? ¡Ay, tan alejoso! Me alegro mucho. Pero tranquilo, no podemos dejar solos. No, 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 para nada. No pasa nada. Vamos a disfrutar todos. ¿Y el player está seguro? ¿Qué es? Sí, sí. Estoy segura que sí. Claro que sí. ¿Y qué tiempo tienen juntos? Estos han sido los mejores seis meses de mi vida. ¡Seis meses! Sí, tenemos seis meses. Guau, amigo, pero eres excelente ocultando cosas. Valle, ¿por qué no me la habías presentado antes? No, sabes que en mi vida privada casi no la comento con nadie. ¿Y tienes otro cicletico por ahí? Ay, no. Ay, mi amor. Eh, mira, necesito comentarte algo. ¿Qué tal si nos dan un permisito? Sí, regresamos. Sí, 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 tranquila. Toma ese tiempo que necesites. Sí, vamos, amor. Un permiso. No sé. Mi amor, ¿hace qué tiempo conoces a Richard? Yo no sé qué hago aquí. Pálmate, mira. Ellos no se van a salir con Azulia. ¿Y qué quieres que haga? Lo mejor sería que nos fuéramos y nos dejáramos. ¿Sabes qué? No podemos irnos. No podemos dejar eso así. Vamos, mira. Sí, hace muchos años. Sí, en el colegio, ahora recuerdo. No entiendo. ¿Y tú? ¿De dónde lo conoces? Eh... ¿Ves? Si no sabes por qué me justificas a Mito. Tengo un excelente plan para eso. Además, ¿de qué están hablando? ¿Qué plan? Estoy seguro que están hablando de nosotros. Pero... Ya verás cómo eso se va a arreglar. No, a lo mejor sería que no fuéramos. Mira, he pasado situaciones como esta. Sé cómo se va a resolver. Pero esto es una humillación para mí. ¿Cómo crees que me sienta? Ay, ay, mi amor. Son cosas insignificantes. ¿En serio? Que no me ocultas nada. No, no, mi amor. ¿Cómo crees? Tú sabes que... Nuestro amor... Está lleno de... De seguridad... Y... Y mucho amor. ¿Tienes algo que decir? No, mi amor, no. Sabe que contigo he sido transparente y... En este momento no han descubierto nada de mí. Pues sí. No, eso espero. Y no va a pasar. No, no va a pasar. Vamos, sí. Así terminamos de ir con los amigos. Eso va todo. Sí, sí, está bien. Bien. Cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? Tengo un plan. ¿Qué plan? Mira. Tengo que admitir que no... no está mal el plan. Eso es lo que haremos. Vamos. ¿Seguro? Verás que sí. Disculpe, ni la delora. Digo, Asuna, podemos sentar aquí, claro. No hay ningún problema, ¿verdad, menor? No hay problema con ese cumpleañero. No. Son bienvenidos. Y gracias por el pastel. Está muy lindo. Lo siento. ¡Guau! Mi amigo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Y ustedes? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿A mí son los hermanos? Sí, por supuesto. Claro que sí. Con los hermanos. De hecho, ustedes... Bueno. ¿Qué tal, amigo? Cuéntame, no sé, sobre tu vida. ¿Cómo van y eso? No, pero tranquilo. Yo te puedo dar detalle de cómo ha transcurrido todos esos días, estos seis meses. Como le dije a Nicaragua, han sido los mejores en nuestra relación. Mi novio es el mejor novio del mundo. No solo inmate. Es un hombre realizado, empresario. Empresa así en el exterior. Exterior. Y con convención. Exterior. Sí. Sí. ¡Guau! Es sorprendente. Sí, bastante. Mira, de verdad que teníamos bastante tiempo simultáneos porque yo no sabía que tú tenías empresas en el exterior. Ahora es que me entero. Sí. Son tres. Ah, tres. Sí. Mira, nuestro amigo está muy progresado y veo que él está yendo muy bien en la vida. ¿Cierto, hermanito? Se nota, sí. De hecho, me gustaría que me contara un poquito más de... Sí, por favor, compétanos. ¿Cómo fue que llegaste a esa posición en la que estás actualmente? Bueno, señores, creo que no es el momento indicado para eso. Hoy es mi cumpleaños. ¿Por qué mejor no partimos el pastel? Mi amor, siempre tan tímido y modesto. Ay, cierto. Sigue comentando. Sí. Por favor, cuéntanos. Quiero que se escucha. Estamos... Eh... Socializando. Sí, claro. Entonces, dame un poquito, no sé. Bueno, primero vuelva, ¿no? Sí. Cuando regrese, entonces, me comento todo lo que quieran. De acuerdo. Y aquí le esperamos. Está bien, amor. Luz. ¿Saben qué? Voy a aprovechar y voy a retocarme maquillada. Ah, perfecto. Yo también voy a ir. No, no, espera. No te vayas. Acompáñame. O sea, no me dejes solo aquí. Podemos conversar un poquito. Voy a eliminar todas las novias que tengo. Mmm... ¿No vives para el baño? Sí. Mmm... Ya terminé. Solera un poquito. Pero fuiste muy rápido. Te dije solero... Chin. Ah, un chin. Te veo un poquito nervioso. Ni siquiera puedes hablar bien. No, lo que pasa es que estaba... Respondiendo algunos mensajes por mi cumpleaños. Respondiendo o eliminando. Tú siempre te escurridizo. Angel, ¿qué haces? ¿Qué hago aquí? De verdad no esperaba eso de ti. Y menos... Ay, ¿sabes qué? No tienes ningún derecho de estarme cuestionando de qué ha hecho con mi vida y qué no. No, no. Claro que no. Solo... Claro. No sabía que se había conocido y eso. Sí. ¿A ti qué te pasa? Que... Bueno, tú sabes cómo estaba el nuestro, ¿no? Mmm... Me hablas así como si fuera una... Pero... Tú sabes. No, yo no sé nada. Dime tú. Ya, deja los celos. ¡Celos yo, mi amor! Tú sabes cómo yo era, ¿no? Ay, por favor, querido. Jamás. Lo que sí me duele es que te creí o que eres un... Ya lo de nosotros pasó. Es una historia muy vieja y amargada, por cierto. Así que, por favor, trata de no meter tus narices sin asuntos ajenos. Te conozco perfectamente. Tranquila. Esto pronto se va a acabar. Ay, ya tú me conocías. ¿Sabías que esto iba a pasar? Ya. Así que ya, tranquila. Mejor vamos a la mesa y compartimos con lo que nada ha pasado. ¡Eres un cínico! ¿Cómo crees que voy a actuar como que nada pasó? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Cállate! No me digas esta palabra. Estoy... ¿Y ahora? Comience. Bueno, como tú eres experto mintiendo. Invéntate algo. Descarado. En qué vino me he metido. Pero ya te voy a seguir. Ya fue. ¿Qué hizo? Ya estamos aquí. Sí. Sí. Entonces... Amigo... ¿Qué? ¿Qué te pasó? No, tranquilo. Un pequeño accidente. Abrí la llave y de repente... ¡Puf! Todo me cayó. Pero tranquilo. Solo tenemos que partir el pastel y... Bueno, nos retiramos y todos felices. ¿Sabes? Mira... Sí estoy de acuerdo contigo y que ya... Pero... Ya que estamos en tu cumpleaños, ¿por qué mejor no unas pequeñas palabras? No sé, de agradecimiento. No sé, empezando por tu pareja. ¡Ay! No, no. Es que me da un poquito de penitas mejor. Bueno, no. Tranquila. Puedes expresarte o después iré yo. Bueno, pues lo haré porque es el hombre de mi vida. Nada, mi amor. ¿Qué podría decirte? Te... No me canso de repetir que estos han sido los mejores seis meses que he tenido en mi vida. Agradezco tanto los VIP que me has pagado. A París. A Miami. La vez que fui a Hawaii. Y mi sueño me lo cumpliste. Y aquel carro. Aquel carro que me compraste. El Ferrari. Ay, mi amor. Te amo tanto. Wow, veo que te está yendo bastante bien. Que pudiste comprar todo eso. Sí. Pero yo creo que ya hablaste de más. No, no, no. Pero ahora voy yo. Vamos a partir de parcer y... No, pero yo quiero expresarle lo que sentimos a nuestro querido amigo. ¿Es cierto, hermano? Claro. Mi hermanita tiene algo que decirte. Bueno, yo anteriormente te consideraba como un hombre sincero, fiel, humilde, hasta que me di cuenta de que no. Eres todo lo contrario. Que eres un... Y un deje de descarado. ¿Qué? Esperen. ¿Qué? Mira, querida. Déjame aclararte lo que te voy a decir. Los viajes con el cual tú te fuiste fue con mi dinero. Y el famoso Ferrari que tú tienes es mío. Porque sabes que también fue con mi dinero que no compré. ¿Qué? Mi amor, eh... Permiso. Explícame. ¿Qué está diciendo Beli? ¿Esto es una broma o qué? ¿Se lo explico yo o se lo explicas tú, querido? ¿Tú de qué te rías? ¿Que de qué me río? Oh... Claro, porque todavía falto yo. Ya. No, pero déjame terminar, hermano. Déjame decirte que yo tengo un año de relato con este... Un genio. ¿Un qué? Un año. Así como lo voy. Eso es demasiado para mí. ¡Esto es demasiado! Exactamente. Y lo que más me da risa es que él no tiene ningún negocio en el entranjero. El supuesto negocio que él dijo es mío. Porque el que yo sepa, tú lo tienes. Y tengo entendido que un hombre empresario no puede depender de una mujer, cosa que tú sí hacías. Dile que todo lo que ella está diciendo no es cierto. Así no es... ¿Qué? Yo no puedo creer. Eso es demasiado para mí. ¿Sabes? Mira. Aquí hay muchas cosas más por descubrir. Tú eres una... Vámonos de aquí. Mira. Espera, espera. Espera. Cálmate. Tienes que escucharme primero. Eres una infeliz. Nunca pensé que me ibas a engañar. Ni mucho menos con mi ex. De dos años. No lo puedo creer. Es un traicionero. Sí. Cuidado con lo que le vas a hacer a mi hermano. Porque no eres pobre. ¿Sabes? Yo no hago nada aquí. Mejor me largo. Lo mejor que haces. Sí, lárgate tú. Pues también. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Porque no somos puros falsos con ustedes. Y tú eres un descarado. Diciendo que tienes todos esos bienes. Sabiendo perfectamente que son míos. Tú eres un poco hombre. Y no eres nada en esta vida sin mí. Y te vas a quedar en la miseria como el hombre que eres. Miserable. Son unos descarados. ¡Y ya! Y tú eres una ilusa. Que creíste en todas sus mentiras. Encima de eso eres una... Eres de lo peor. Y tú también. ¿Son tal? ¿Para cuál? Vamos, su hermana. Sí. ¡Mano! Pero primero déjame darle el regalo al cumpleaños. ¡Felicidades, querida! A ver. ¿Cómo es eso que no tienes empresa? No tienes dinero. No tienes nada. ¡Explícame! Mi amor, tranquila, mira. Míralo desde este punto de vista. No tengo nada, pero... Ahora podemos estar juntos y... Y trabajar juntos y... ¿Perdón? ¿Trabajar juntos? O sea, me ves perfil de mujer que tiene que trabajar para... Mira. Esto quedó aquí. Yo no voy a estar con un pata, un pobretón como tú. Esta mujer necesita a un hombre que... Le resuelva la vida. Que le pague viaje. O sea, que estabas conmigo solo... Pre-dinero. No, no. Pero... Yo necesito... Necesito el carro del año. Necesito el Lamborghini del año. Tú no me lo puedes comprar. O sea que... No es interés. No es interés. Pero eso ayuda. Eres un pobretón. No quiero saber nada de ti. Amor. ¡Quítate! Ay... Bueno, por lo menos dejara un pastel. No. Chau! Gracias.